Hola bro, CSBRO es una nueva plataforma de apertura de cajas con un RTP de 95% También es la primera plataforma CSGO guiada por la comunidad Tú decides qué cajas aparecerán mañana Sigue el enlace y abre las cajas Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el video de hoy vamos a reaccionar a las jugadas más inteligentes y mejores clashes de la EM Winter Así que espero que disfrutéis muchísimo del video Y vamos a ver si aprendemos algo Let's go Y vamos al lío chicos y chicas Vamos a ver con qué nos sorprende la escena de Counter Strike Porque esa EM Winter ha estado muy muy bien The Last Dance, The Vitality, con mucha gente dice chicos y chicas Porque se rumorea que van a haber cambios bastantes bastantes importantes En el equipo francés, en G2, Monesi, ya se atisba el chavalín Aunque Ocelote está un poco como haciendo el despiste de lo que ha pagado Jugando, o sea, lo de Sox Bueno, lo de Apex gritando a los equipos contrarios es el pan nuestro cada día Esa jugada de Alex la he visto y es sensacional, fijaros, eh Uno, dos El de Sight El Nafani está en un cumpleaños No se entera Pero si se ha cargado dos compañeros justo delante tuyo Veamos la siguiente chicos y chicas Aquí James Que ya sabéis lo que va a pasar ¿Cómo tiene el timing tan bueno el cabrón para matar? Me parece descomunal, eh O sea ¿Cómo tienes ese timing, cabrón? No entiendo nada Tiene un sexto sentido Vale Vamos a ver Este es un fake Este es un fake, claro, porque la bomba está en B A ver, estas cosas cuelan Dos humos y una flash No cuela absolutamente nada Si hay un tío anclado y están todos en B Es que no rota a nadie Vamos a ver Quiero ver como la gestiona Porque esto de fake tiene lo que yo, bombero Bueno, hay un cuadro que se ha rotado Pero el resto se han quedado ancladísimos No ha colado chicos y chicas para nada el fake Me parece tan, tan complicado Que solo una persona haga el fake Porque Entre dos puede colar Entre dos puede colar Pero que una persona tire dos humos a destiempo No, no, no No cuela absolutamente nada Dice que se lleva al de medio Al menos hace daño a la economía CT Pero nada, muy, muy difícil Vale, vamos a ver esto ¿Qué hace? Ok ¿Qué hace? Vale ¿Y por qué ha hecho todo eso, tío? ¿Ese es el de corta? ¿Es el smoke de corta? Es el del smoke de corta, tío Muy bueno Hace la flash larga Y venga todos a correr, compañeros Lo que no entiendo es por qué ha habido tanto baiteo Esto va a ser doble granada Sí Vale Ahí tenemos la primera Y va la segunda 100% Ahí la tenemos, tío Es que te lita el daño que acaba de hacer Hampus Con utilidad, tío Es que si te inmeas cuando están en corta Es una locura Y tiene una tercera granada Me parece sensacional, eh Lo que ha hecho aquí en IP De dejar las granadas en esa posición Porque son las donde más daño hacen, ¿no? Porque una granada es larga A no ser que sea nada más Empieza la ronda complicada En vez es muy difícil de timear Pero en corta Más o menos puedes ir cogiendo el hilo Sigamos viendo Tremenda torta Acaba de meterla En una posición complicada de esperar, eh Vale Vamos a ver cómo lo hace Perfecto ¡Taco! ¿Cómo lo haces, compañero? No les queda mucho tiempo, eh ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Qué bonito! ¡Compañero Taco! Lo consigue Creo que tenía de pie Se ha quedado a súper poco, eh Taco que cuanto más tiempo está en counter Ya me lo dijo Zinqui, ¿no? Que el pelo sufre bastante Vamos a ver Vale, Apex, mira los de rampa Una post flash sensacional Esa flash era muy, muy buena, tío Le están diciendo que tiene bolas de acero El compañero Apex Vale, ¿y ahora qué haces, compañero? Ah, ¿por qué extiende tanto los clips? ¿Por qué extiende tanto los clips? Ah, por cierto, decirme Que habéis visto Bueno, Smooch ya aquí Sensacional Eh... Acabando con la persona que le ha hecho el boost Decidme que visteis el vídeo de ayer El nuevo boost de overpass Ese boost se va a ver más de una vez, chicos y chicas Más de una vez, créanme Vale, buen baiteo Lo ha hecho muy bien, créanme Igualmente la había hecho muy, muy bien Vale, Alex Me descojono Me descojo, no sé si no hace eso Vale Aquí Alex, claro Al coger banana Descarta una de las opciones Porque si te casas en site Tienes que mirar ruina Tienes que mirar CT Y tienes que mirar banana Pues dice él Pues Miro banana Veo que no hay nadie Y aquí ya solo me tengo que encargar De dos sitios de CT Y de site Vamos a ver cómo lo hace Claro, primero tiene que tocar la bomba Y el otro se tiene que abrir ¿No se abre? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace Axile? ¿Qué hace Axile? No tiene kit ¿Qué hace? ¿Qué hace Axile ahí? O sea, cómo no le cubre que va a salir Tenía que haber tomado un poquito más de riesgo Desde mi punto de vista No sé qué opinaréis vosotros ¡Sigamos! Vamos a ver Vale, a Cor aquí Ha sido mucho ruido Está viendo Al de la bomba Le mata a Apex Muy bien matado ¿A falta de 6 segundos? Acaba de hacer Apex eso Hostias La ha tenido que oír Pero vamos ¡Brolan! Necesitísimo jugador sueco Tengo unas ganas de ver a Monesi Tengo unas ganas de ver a Monesi ¿Queréis por cierto que esta semana haga un vídeo de Monesi? Decidme en los comentarios, ¿vale? Para hablar del nuevo jugador de G2 Que ya... Bueno, creo que G2 no lo ha confirmado Pero la persona que suele filtrar todo Ya ha dicho que va a estar sí o sí No, pero dijo de G2 Nico ahí Vamos a ver si no le quita los galones Aunque Nico le saca Le saca unas cuantas vueltas Ay, 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 ay Ay, Smuja, no Ay, Smuja, no, cabrón Fíjate que está jugando bien Fanatic Pero esa ha sido una liada de ronda Vas a R En IP, chavales Sigue sin carburar, por lo que vemos Perdió, si no me equivoco, la final, ¿no? Que no estaba D-Bice Pero con D-Bice Imaginaros si llegan a ganar la final, ¿no? D-Bice hubiera sentido bastante tristón Eso es espectacular Te cubre mucho Eso es espectacular, tío Es muy bueno Te permite pivotar Te permite hacer lo que te salga de los huevines Básicamente Le han visto De hecho tiene Flash Tiene piña Ahí pues le tiene que correr Porque si no sabe que se ha muerto Y aún así le meten el OneTap Pues han estado súper guay las jugadas Os recuerdo, por cierto, que hoy, si no me equivoco Empieza el último torneo del año Las finales de la Blast Donde van a estar los mejores equipos del mundo Y os recomiendo ver Así que nada, chicos y chicas Con esto acabamos el vídeo de hoy Espero que cualquier cosa te haya gustado Si ha sido así Rebente al botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao